Y el universitario va a conservar el balón, solo 30 segundos, Cimeros, Cimeroa, la U va a ser campeón, aquí la tiene, la U y la tiene, va nuevamente Cimeros, mete el pelotazo buscando a Campo Verde, señoras y señores, la U es campeón por décima vez, y usted lo vivió aquí en Nativa. Nos conecta, universitario de deportes, campeón de la temporada 2023, ha derrotado a Alianza Lima por dos goles a cero.